Buenos días, acabamos de subir, se nos va a cumplir un... no, no vamos a bajar porque mirá... ¿Dónde está? Como en Los Simpsons, a la grande le puse cuca, ¿se acuerdan? Estamos arriba de un monoriel, señores. Acá hay que hablar bajito, me olvidé, yo estaba gritando. Sí, portate bien, ahí te vi arriba del avión también que te retaron. Estamos volviendo... Sí. Sí, me retaron varias veces. Bueno, estamos volviendo desde el aeropuerto a la zona de Ibuya, donde estamos nosotros, a la zona del cruce. Vení que lo voy a ayudar a Fede con esto, mirá, porque el teléfono ahí está. Vamos a volver al cruce famoso, donde vamos a hacer la cobertura del eclipse. Ahora vamos a salir y vamos a ir por una parte alta de la ciudad. Eso puede llegar a estar bueno porque vamos a poder ver Tokio desde arriba, cosa que no puede hacer el tren. Sí, te escucho, Guilla. ¿Qué prueba me podés dar que no es el subte C, retiro, constitución? Los cartelitos de atrás de la cabeza. Bueno, primero el audio, primero el audio, la señora que está hablando. Después es bastante parecido a un subte nuestro, no tanto la distribución de los asientos, pero el tamaño es muy parecido. Y ahora creo que en cualquier momento vamos a salir por el aire de Tokio, yo te aviso. Por ahora estamos como en una parte subterránea, donde estaba la estación. Vos te bajás del avión, caminas 100 metros y tenés el subte para tomártelo, cosa que creo que en la línea C no llega a ningún aeropuerto, así que no tengo mala memoria. Otra cuestión es que cómo será el ancho de banda, que la transmisión está llegando muy bien, muy a tiempo. Y hay veces que acá queremos hacer transmisiones en Capital o en Gran Buenos Aires y no podemos. No podés hablar por teléfono acá en el subte que se corta, es imposible y allá están saliendo en vivo. Lo estamos viendo fantástico. Yo tengo, ¿saben a dónde se tienen que bajar? Porque con esos nombres que tienen ahí en los carteles que tenés arriba de la cabeza. Siempre tenemos un ángel guardián, pero yo acá te diría que nos vamos a tener que bajar. Ahora que me decís, creo que no sabrían cuál. Si los perdió, pasé. No, no, no. Cuatro argentinos perdió en Tokio. Porque dice Tenkubashi, Seidiko, Yowahima, Enrius Kusent. De fenómenos pasamos a perdidos. No, acá no, acá estamos perdidos. Traten de llegar para el eclipse de mañana. O los fenómenos, pero en esto no. Miren, a ver si se llega a ver. Que si te perdés este eclipse tenés 150 años más. Tokio desde arriba. Sí, sí, no, no, vamos a... Mirá, ahí está el monoriel. Y desde abajo esto es lindo porque se ve lindo. Vamos a recorrer 18 kilómetros en aproximadamente 20 minutos. Muy bien. Así que un kilómetro por minuto. ¿Cómo lo ven? Bien, ¿no? Sería bueno que usar la ciudad de Buenos Aires en 20 minutos. Bueno, ahora que pienso, el Mitre no le va tan mal. Desde la zona de General Paz, allá de Núñez, hasta Retiro, también tarda 23, 24 minutos. Bueno, y aparte te vemos, que estás tan tecnológico, claro, uno toca Japón. No vemos ningún cablecito que te cuelga. Ayer parecías Papá Noel que te colgaba un cable blanco. Ahora estás, está Wi-Fi el tipo, está Bluetooth. No, pero aparte se fue con dos fanáticos de la tecnología también, ¿eh? A ver ese auricular, querido, a ver ese auricular que tenés. Sí. Este, que no se ve el nombre, pero dice Diego Poggi. Ustedes no digan nada. Nosotros le fuimos pidiendo a cada uno en el canal, le fuimos pidiendo algo. Diego Poggi colaboró con los iPods. Avísenle que no vuelven. No vuelven. Ya está. Ya está. Porque es mala suerte devolverle. No vuelven. Comprale otro. Así que ya estamos.